1,2 y 3 Hola, mi nombre es Jean Crapanzani y este es una magia especialmente para el canal de Paquito Olé, y que nos vas a hacer? Una cosita con moneda Olé, directamente desde Barcí Venga 1,2,3 y 4 Lo más difícil es el volver 1,2,3 y 4 Espero que disfruten Olé, olé, olé Olé He 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 Olé, olé Olé, olé, olé